Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más a este espacio de servicio público que todas las mañanas intenta poner un poquito más fáciles las cosas a los trabajadores. Para los que buscan empleo, para los que buscan formación, información o despejar cualquier duda laboral. Estamos a viernes 23 de septiembre y hoy les llevamos a casa más de 400 oportunidades de empleo. Gracias además a las consultas que ustedes nos envían. Vamos a saber qué ocurre con el paro mientras estamos de baja por maternidad o qué requisitos hacen falta para solicitar la renta activa de inserción. Bueno, pues dicho de otra forma, para que nos quede clarísimo, mientras que casi el 80% de los empleados del país aseguramos no haber faltado ni un solo día al trabajo en 2015, pues depende. Según el estudio de la consultora Eiming, los españoles tenemos un par de buenas razones para pensárnoslo dos veces antes de faltar al trabajo. Un empleo estable, esas son las razones. Suficiente como para andarnos con pies de plomo sabiendo que la cosa puede terminar hasta en despido. Pues sí, pero el estudio además hace una radiografía curiosa a ese 21% de trabajadores que faltaron el año pasado al trabajo. Y aquí hay que diferenciar dependiendo de en qué nos fijemos. Si nos centramos en jerarquías, los directivos se ausentaron un 15% menos que en los obreros y empleados. Es en... a ver, que me he perdido, por dónde vamos, lo dice, sí señor. Y mirando la edad del trabajador, encontramos que hubo dos grupos que faltaron menos que el resto, los veteranos de 41 a 50 años, más de sus opiniones. Pero ahora llega ya el momento del empleo. Eso nunca puede faltar en nuestro programa. Primeras ofertas de la mañana. Los huertos urbanos son una alternativa real de formación, integración y emprendimiento. Nosotros hemos visitado a algunos. Queremos saber cómo va la cosecha en todos los sentidos. Y ahora sí que ha llegado el momento de conocer las coordenadas de las ferias de empleo que se van a celebrar próximamente en el país y que les avanzamos en sumario. ¿Se acuerdan? Bueno, una oportunidad de oro para recibir entrenamiento profesional, aumentar la red de contactos profesionales, aprender a gestionar una empresa y, por supuesto, encontrar trabajo. La entrada a todo es gratuita. Pues sí, damos paso porque en muchas ocasiones los trabajadores tenemos dudas sobre nuestros derechos y lo recomendable es consultar con una experta como María José Gómez, que es, como les decía al principio del programa, asesora del Servicio Público de Empleo Estatal y quien hoy va a solucionar sus dudas. Y vamos a darle paso a José Manuel, que nos llama desde Mérida hasta el teléfono. 2.087 euros. ¿Es eso lo que está percibiendo? ¿Cobraría el 100? No se puede solicitar antes, vale. Entonces, ese requisito lo cumple, que le queden más de tres meses de prestación, que es otro requisito, obviamente lo cumple, que no haya solicitado capitalización anteriormente. ¿El importe que le queda para cobrar? Ahora ya es hasta el 100% de todo lo que no, desde el momento que usted solicite, se le puede abonar en un solo pago. ¿El que nos va a estar pagando las cuotas? Claro, que eso también puede ser interesante, mes a mes, nosotros le abonaríamos la cuota y usted se le abonaría a la tesorería. Y luego, la otra opción, que supongo que es la previa, es una memoria económica. Contarnos un poco qué es lo que quiere hacer y cómo. Con eso ya empezamos a trabajar. Pues nada, mucha suerte, ¿no? Lo he dicho, mucha suerte. Venga. Gracias. Venga, vamos a pasar al paro. Su marido nos explica que gana 920 euros mensuales y no tienen hijos a cargo. Y pregunta si puede solicitar la renta activa de inserción y si tendrá que entregar los certificados de empresa. Vale, para solicitario de esta ayuda. Tiene que tener, para ser desempleado a larga duración, para este colectivo, entre 40 y el año 80. O sea, da igual, podría ser que haya agotado una prestación en algún momento de su vida laboral. Entro, pero si calculamos 14, entonces estamos en torno a que paga el INSS. Hacen que la prestación se quede interrumpida. Y cuando pasen la prestación, ¿dónde la dejó? Entonces, no agota. Y luego ir al INSS a solicitar su baja por maternidad. Pues no tenemos tiempo para más. María José, nos has explicado todo muy bien. Nos vemos en posibilidad. Gracias, hasta la próxima. Al comienzo del programa les hablábamos de un estudio que dice claramente con datos que los españoles somos los europeos que menos faltamos al trabajo. Y nos preguntábamos por qué. Y aquí están algunas de las respuestas que han dejado en nuestro Twitter. Para que no nos... Bueno, pues una frase para quedarse. Una frase, se nota un tono un poco reivindicativo. Por cierto, nosotros tenemos ahí a su disposición casi 500 ofertas de empleo. Pues se pueden inscribir directamente en nuestra web en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Nos queda tiempo para más. A ver si podemos curar todo. Nos volvemos a ver el lunes en Aquí Hay Trabajo. Hasta esto. Les esperamos. Buen fin de semana. Adiós.